hola a todos bienvenidos al canal bueno pues como les comenté apenas probamos ese jaboncito y les dejé aquí en los comentarios que eligieran con qué jabón querían que lo hiciera si con el de downy o con el revita color entonces pues muchas querían que con el revita color muchas con el downy entonces vamos a hacer la mezcla con ambos jabones es total ambos son buenos el único que nos sirvió pues fue aquel pero lo vamos a ocupar como mero trámite pues porque necesitamos para la mezcla un jabón líquido entonces aquí tengo 200 gramos de jabón de barra y voy a poner a hervir un litro de agua para colocárselo y deshacer mi jabón de barra bueno pues ya le voy a colocar mi agua hirviendo como les dije es un litro y lo vamos a dejar ahí por unos 2-3 minutitos a que se disuelva el jabón yo estoy ocupando jabón lirio pero pueden ocupar aquí jabón tepeyac si quieren que les quede transparente pero si quieren que les quede como un atolito tendrían que ocupar uno de la herrera o uno de chedragüe yo en este caso estoy ocupando lirio ya que se disolvió por completo mi jabón ahora sí le voy a colocar el área yo voy a ocupar dos tazas de cada uno 1 y 2 y voy a ocupar dos tazas del revitacolo y lo vamos a disolver y lo vamos a disolver este jaboncito va a ser para ropa blanca y ropa de color ropa delicada pero va a ser para ropa con manchas que tengan manchas también va a poder con las manchas porque recuerden que el líquido no pudo pero el líquido no limpia no desmancha pero el de polvo sí ahí está mi jabón ya está disuelto y ahora sí le voy a colocar el jabón líquido como les dije yo estoy jugando este y y y y y y y y y Tiene un aroma bien, bien bonito No huele a downy como tal Pero tiene un aroma Bien rico Le voy a agregar un litro de agua fría Ahí está Y ya está Lo voy a pasar a mi tina grande Ahí está Le voy a agregar un litro de agua Voy a apagar mi tina Miren está súper espeso Le voy a agregar Dos litros más de agua Pero miren aún ahí está muy espeso todavía He aumentado hasta aquí cuatro litros de agua fría Cinco litros Ya lo voy a dejar así Que repose mi mezcla Aún no se enfría del todo Entonces vamos a dejar que se enfríe por completo Y ya vemos pues como queda Ahí está Vamos a dejar que repose Bueno pues ya regresamos Ya puse toda la noche Y así quedó mi jabón Miren Nada más le voy a aumentar uno Y ya Ya nada más le voy a aumentar este Pero así va a quedar Ya no va a pesar Ya no va a pesar ni nada Ya nada más lo envaso Ahí está Lo envaso y ya regreso con ustedes Peace Putin Ya no va a pesar Séidorm Chau Hayat bueno pues ya terminé de envasar mi mezcla me salieron aproximadamente 8 litros y ocupé ambos jabones de polvo que son muy buenos este no tanto ninguno de los líquidos desmancha ni desmogra pero como saben pues hay que ocupar lo que tenemos y este es un mero trámite agregar el jabón líquido a la mezcla ahí está la mezclita me gustó como quedó, quedó bonita no se separa, no se asienta y pues ocupamos dos jabones de polvo que si van a cumplir su función no olviden regalarme un like si este tipo de video les gusta compartir los videos y a las personitas que entran y ven los videos suscríbanse, es gratis y pues les agradezco mucho que no omitan los comentarios cuídense mucho, nos vemos para la próxima hagan sus mezclas no se van a arrepentir bye